Hola que tal, bienvenidos todos a Donde Si No... ...el programa online de la Rodalía.es... ...hoy se presenta el preestreno del documental La Nostra... ...70 años de historia de la Caixa Rural Betchí... ...70 años de historia de Betchí... ...en pocos minutos comenzará a llegar la gente... ...para ver la proyección en el Teatro Municipal. Queremos destacar que este documental... ...es una producción de Singular Media... ...para Caixa Rural Betchí... ...más de una obra de audiovisual por delante... ...en la que descubriremos la historia de esta entidad... ...y los orígenes de este pueblo. Nelo Navarro es el director y guionista... ...de este documental La Nostra... Nelo Navarro, cuéntanos cómo es este documental. Bé, La Nostra és un documental que, com bé has comentat... ...tu, ha de recull els 70 anys d'història de Caixa Rural Betchí... ...que podem dir, en certa manera, que són els 70 anys d'història... ...o d'una bona part de la història del poble de Betchí. És un documental que s'ha rodat de manera testimonial... ...és a dir, el guió el posen i el proposen els propis veïns de Betchí... ...els propis càrrecs de la Caixa, gent vinculada al món de la cultura... ...al món de l'esport... ...han anat comptant, durant estos 70 anys, la seva experiència... ...i la seva relació amb Caixa Rural, quina ha sigut. D'esta manera, el que hem aconseguit és un material de primera mà... ...que no ha passat absolutament ningún filtre... ...un material absolutament espontani... ...que ofereix quina és la relació de la Caixa en el poble de Betchí. Lorena Rodríguez Vilalta és la administradora de Singular Media... ...y productora ejecutiva del documental La Nostra. Lorena, cuéntanos cómo ha sido este documental... ...cuál és el objectiu de este documental. El objectiu del documental... ...el objectiu del documental era contar... ...la història dels 70 anys de Caixa Rural Betchí... ...que és una història molt peculiar... ...y jo diria, incluso, que ejemplar... ...de la vinculació que hi ha entre un municipi... ...y la Caixa Rural que aúna, digamos... ...a tots els socios en els quals se encuentran representats. El compromís que tuvieron des de l'inizio... ...los fundadors d'aquesta cooperativa de crédit... ...con el seu propio municipi, que ja se creó... ...para el propio desenvolupament de la economia local... ...se ha mantenido ese mismo compromiso a lo largo de estos 70 años... ...en diferentes épocas, en diferentes niveles... ...y el documental lo elegimos como un género que pensamos que es el adecuado... ...precisamente porque es riguroso... ...porque tiene una investigación histórica detrás... ...sobre la cual se asienta todo el documental... ...y en este caso está contado a través de las propias experiencias de la gente... ...o sea, es la gente la que cuenta sus propias vivencias... ...y con sus recuerdos van contando toda la historia de la entidad... ...que está completamente unida a la historia del municipio... ...entonces nosotros pensamos que es una buena forma... ...de recuperar nuestra historia, de mantenerla viva... ...y de crear un legado para las futuras generaciones... ...y que siempre se sepa de dónde venimos... ...para saber también hacia dónde vamos. Manuel Fornel, ¿qué es para usted la nuestra? La nuestra es así en Betxip y a mí en particular... ...es la caixa del poble que han tingut siempre... ...es la que siempre has tingut al costat... ...es la que siempre cuando ha hecho falta alguna cosa... ...has acudida a ellos y no te han dicho nunca que no... ...sempre ha sido el que tienes al costat... ...y muy bien dicho la nuestra, porque en realidad es nuestra... ...de los Betxip y Méns... ...perque siempre, siempre la tenemos al nuestro costat... ...sempre, pero cualquier cosa que necesites... ...en particular, yo he estado de director... ...y si he necesitado alguna cosa he acudido a ellos... ...y ellos han fijado toda la buena voluntad del mundo... ...y han colaborado... ...y ahora estoy como presidente de una asociación en un musical... ...y todos los años colaboren... ...y lo que hace falta siempre es tener ahí al costat. Joaquín, ¿qué es para usted... ...la Caixa Rural Betxip? ...la Caixa Rural Betxip... ...ahora estamos con el presidente de Caixa Rural Betxip... ...Vicente Seglar... ...un grupo de vecinos se unieron en 1943... ...para fundar lo que hoy conocemos como la Nostra... ...los tiempos han cambiado... ...pero la esencia sigue siendo la misma. Efectivamente en 1943 un grupo de vecinos... ...con la inquietud de impulsar el desarrollo local... ...se unieron y fundaron la Caixa Rural Betxip... ...el espíritu cooperativista que lo muevo se mantiene intacto a lo largo de estos 70 años. Nuestro objetivo coincide con el de Bechi... ...ya que nuestra misión es estar al lado de nuestra gente... ...ayudándoles a realizar sus sueños... ...y contribuyendo para el mejor desarrollo de las personas... ...a través de la cultura, el deporte y el compromiso social. Cada día que pasa se transforma en un reto... ...un reto por cumplir nuestra misión... ...el compromiso con nuestro pueblo. Vicente, ¿por qué habéis decidido contar vuestra historia... ...a través de un documental? Decidimos apostar por el documental... ...porque consideramos que es una forma seria... ...y objetiva de contar nuestra historia... ...nos permite llegar a todo el pueblo... ...a nuestros socios y a nuestros vecinos. Consideramos que de esta forma... ...colaboramos de forma activa con el patrimonio cultural... ...e histórico de nuestro municipio... ...creando así un legado para las futuras generaciones. Hemos querido que este documental sea de todos... ...y así ha sido... ...en él se han realizado numerosas entrevistas... ...testimonios que nos cuentan su propia visión... ...y además la gente se ha volcado aportando... ...numerosas fotografías. Como reza nuestro lema... ...juntos lo hemos hecho posible... ...hemos cumplido 70 años... ...y entre todos lo contamos. Paco Albiac es el director de Caixa Rubal Betchí... ...y ha crecido en el seno de esta entidad... ...puesto que su padre ya lo fue durante muchos años. A lo largo de ese tiempo... ...Caixa Rubal Betchí... ...se ha consolidado como una entidad fuerte... ...solvente y responsable. ¿Cómo lo habéis conseguido? Tal y como se comenta en el documental... ...Caixa Rubal Betchí ha sido capaz de adaptarse a los cambios... ...para ofrecer las mejores soluciones financieras... ...primando los intereses y el beneficio de socios y clientes. ...lo hemos conseguido trabajando... ...desde la responsabilidad... ...transparencia... ...y fidelidad a nuestro pueblo. Por todo ello... ...la entidad... ...y a lo largo del tiempo... ...se ha consolidado como el motor económico de la población... ...y a través de su obra social... ...como el catalizador de la vida cultural... ...social y deportiva de Betchí. Paco, ¿por qué la nuestra? A nivel cuantitativo... ...la entidad mantiene más de 2.200 socios... ...más que unidades familiares hay en Betchí. A nivel cualitativo... ...y después de 70 años... ...la entidad mantiene el espíritu cooperativista fundacional. Por todo ello... ...a la hora de gestionar y tomar decisiones... ...mantenemos una doble visión. Por una parte la de gestionar una entidad de crédito... ...con todo lo que comporta... ...de cumplimiento y de responsabilidad. Y por otra parte... ...saber que cada acción... ...cada decisión... ...recae directamente sobre la gente de nuestro pueblo... ...con todo lo que comporta... ...de humanidad y de sentido social. Caja Rural de Betchí... ...está al servicio de nuestro pueblo. Nuestro pueblo colabora intensamente con la Caja Rural... ...su caja, la nuestra. Y así terminamos... ...gracias por habernos acompañado... ...y tengan todos una jornada muy feliz. ¿Dónde sino? Aquí... ...elarrodalia.es ... 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